Hoy se realizó el acto de graduación de nuevos profesionales que estudiaron en la Universidad Nacional de Concepción. Solemos repetir en todos los discursos que el mejor sueño que tal vez podamos construir juntos es consolidar esta institución de tal forma que en el menor tiempo posible sea el mejor patrimonio que habremos dejado como herencia a la generación presente y a la futura de nuestra querida ciudad de Concepción. Es digno que todo el país tenga un concepto mucho más elevado de nuestra vida comunitaria en la zona norte del país. Es innegable que estamos salpicados por un foco de violencia pero es innegable que somos una comunidad de esfuerzo del bien común y del bien público haciendo honor a esa declaración de la educación superior como un patrimonio de la sociedad. Decía Osvaldo en su discurso que es momento de gratitud. Quiero agradecer a cada uno de los que hace la vida institucional en la Universidad Nacional y en toda la comunidad de nuestra querida ciudad de Concepción. A los padres de familia, a nuestros egresados, a nuestros estudiantes que aún no egresan. Las ocho universidades públicas del país fuimos seriamente amenazados por sacudidas que se venían en distintos tipos de estuches. Sin embargo, nuestros estudiantes se pusieron a nuestro lado y desarrollaron con nosotros un exitoso año académico sin incidente alguno. Eso se merece nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones. Debemos ser justos en reconocer que una institución construida ladrillo por ladrillo, sudor de gota a gota, si se llega a destruir, será imposible reconstruirlo. Y esa lectura se dio en todas las instancias, de alumnos, exalumnos, egresados, directivos, personal de servicio y de apoyo. Y a continuación vamos a tener esta historia de una profesional egresada el día de hoy de la UNC. La misma desde los ocho años vivió en la aldea SOS debido al fallecimiento de su madre. Cuando teníamos siete años mi mamá falleció y con todos mis hermanitos nos fuimos a la aldea a vivir. Y ahí crecimos. Ellos nos dieron toda la oportunidad de crecer en familia porque los seis hermanos nos fuimos a vivir ahí. Crecimos en familia, tuvimos personas que nos cuidaron que hasta ahora en realidad están conmigo, las que eran las tías las que nos cuidaban. Hasta ahora tenemos vínculo con ella. Ella es la que está detrás de mí también, la que siempre me apoya cuando estoy, cuando voy a tirar ya la toalla, ella me dice, bueno, vamos a seguir, vamos a continuar que vos podés. Y la aldea siempre me apoyó en todo, ellos pagaron todo lo que es la facultad, todo, absolutamente todo, desde el inicio del CPI hasta el final. Hoy día ellos me dieron absolutamente todo para lograr este título. Gracias a ellos en realidad es la aldea. O sea que aprovechaste ese espacio y esa oportunidad que te dio la aldea. Sí, y ellos me dieron la oportunidad de elegir qué yo quería y ver si se podía. Y bueno, yo elegí la carrera de odontología y ellos me apoyaron en eso. Y todos los gastos costeados por la aldea, porque la carrera de odontología tiene sus costos bastante elevados. Todos, absolutamente todos ellos, desde el inicio, CPI hasta hoy día, para obtener mi título, toda la gestión del título que es también un poquito caro. Todos ellos pagaron, absolutamente todo. Bueno, y después de esto, ¿qué viene para la doctora? Y ahora vamos a empezar, ahora ya estamos viendo para trabajar con una doctora, porque montar un consultorio en realidad es muy caro, y entonces ahora ver para trabajar con otra doctora que era mi docente, ahora estoy empezando con ella, y ver próximos años para especializarme ya. Cuando estaba en el tercer año me embaracé y me casé. O sea, tener un mebe no es un obstáculo, si querés. Fue más bien un motivo más para que yo pueda luchar, tener un mejor futuro para mí, para mi hijo, para mi familia. Un estudio reveló cuántas horas al día dedican las amas de casa al trabajo no remunerado en las casas. Mientras los hombres dedican más de 10 horas semanales a los trabajos de la casa, las mujeres pueden emplear incluso más de 20 horas de su supuesto tiempo libre a estas tareas. Mientras los hombres están más dedicados a actividades remuneradas fuera de casa, las mujeres y principalmente las mujeres de clase más pobres están mayoritariamente concentrando su tiempo en trabajo en casa y no remunerada. Por ejemplo, hombres que dedican como 7 a 10 horas de trabajo, sea el trabajo de cuidado de los niños, de los familiares, trabajo dentro de casa, tareas de hogar, las mujeres suelen dedicar por semana mucho más, o sea, 20 horas y arriba de eso. Factores socioculturales hacen que las mujeres sigan cargando con la enorme responsabilidad de cuidar a la familia. Esto pone un techo incluso a las políticas públicas. Pero esas políticas tienen un límite porque si las mujeres no tienen tiempo, de nada sirve capacitarlas más. Muchas veces ya están capacitadas, por ejemplo, mujeres rurales, trabajadoras del campo, etc. Existe una marcada diferencia en el uso del tiempo también entre las propias mujeres. Por ejemplo, las mujeres de los bañandos acá en Asunción van a usar mucho más tiempo para asegurar tareas básicas de casa que mujeres de clase media de otros barrios, que tienen, por ejemplo, acceso a tecnología. Y las mujeres de clases más populares, igual en los centros urbanos, superurbanos, son las que dedican más tiempo a tareas de hogar por falta de infraestructura, de mejorías en la casa. La representante de ONU señaló que se necesitan impulsar políticas públicas de cuidado y protección social para que las mujeres participen más en la economía del país. Esta encuesta fue elaborada por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, el Ministerio de la Mujer y la Secretaría Técnica de Planificación, con el apoyo de organismos internacionales. Llega la temporada de viajes, de ausencias en nuestras casas. A continuación, algunas sugerencias para estas actividades. Llega la temporada de vacaciones para muchas personas en nuestro país. Dependiendo del destino y la zona a la que se va a viajar, es importante tomar algunas medidas para no contraer alguna enfermedad. También averiguar, por ejemplo, qué vacunas se piden en los países de destino o si hay brotes de alguna enfermedad específica. Y siempre estamos hablando, sobre todo en aquellos lugares en donde hay enfermedades transmitidas por vectores, el tema de usar repelentes, usar ropas con manga larga, irse a un hotel donde hay ambiente libre de vectores. Para quienes deban aplicarse vacunas de modo preventivo, existe un servicio disponible de lunes a sábado en la 18ª Región Sanitaria, ubicada sobre la calle Brasil. Las aplicaciones son gratuitas y pueden evitar que las personas caigan enfermas durante su viaje o que trasladen alguna enfermedad a nuestro país.